Hola, yo llevo mi pelo así porque para mí es identidad etnia, es raza, son mis raíces. Además me encanta porque pues es descomplicado, además me veo única, no me parezco al resto del mundo. Es muy fácil de manejar y además de eso me hace tener un look fresco, joven y pues sigo siendo yo, sigo siendo identidad, sigo siendo raza, sigo siendo etnia. Entonces las invito a que luzcan su cabello afro, no les dé pena, no les dé vergüenza y nada, esto es identidad, no lo olviden y es amor propio.